Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por haber venido a muchas horas de préstimas y gracias por interesarnos en el proyecto que venimos llevando a cabo desde hace un año. Gracias también al colegio por dejarnos las instalaciones también y por interesarte también por el proyecto. Y a Héctor que no está aquí porque está en casa, no está en el que debajo, pero que ha sido el intermediario y el que ha hecho posible que se hiciera. Bueno, pues estamos hoy aquí para explicar un poco el proyecto de ACERCA, que el proyecto muy en síntesis, aunque lo vamos a ir desarrollando, consiste en la recuperación del Colegio de San Juan de la Cruz, que está aquí al lado, en la calle Cardenal Torquemada, en la recuperación colectiva del edificio y en su uso como el Centro Sociocultural de Gestión Ciudadana. O sea, un espacio abierto en primer lugar al barrio y a que tengan lugar actividades propuestas desde el barrio, desde la propia Junta del Barrio y para atender las necesidades del barrio y luego también por su situación en el centro de la ciudad para atender las necesidades también del resto de la ciudad, para satisfacer un espacio, o sea, unas necesidades de ocio que no pueden satisfacer otro sitio, otro tipo de lugares y otro tipo de propuestas. Y para situarnos un poco más en el terreno y saber un poco más por qué tiene sentido la propuesta que lanzamos, nos gustaría hablar en primer lugar del edificio como el espacio físico donde se va a concretar esto. Bueno, el edificio está funcionando como colegio un montón de años, hasta 1997, donde cesa la actividad como colegio de educación primaria. Entre 1997 y el 99, durante esos dos años, se está utilizando como anexo del Instituto Santa Teresa y en el 99, finalmente, cesa cualquier tipo de actividad lectiva. Desde este momento, desde el 99, pues, empiezan los diferentes proyectos por parte del consistorio y la reclamación por parte de los vecinos de que se haga algo con ese espacio. En octubre del 2001, en concreto, se propone desde el ayuntamiento construir un apartamento subterráneo como 300 plazas y un centro de día para mayores. Esta propuesta se ha acogido muy bien dentro del barrio porque vendría a satisfacer una serie de necesidades como sería eso, que hay un centro de día, como los apartamentos que es evidente que se necesitan. Pero en febrero del 2003, la situación continúa igual, es decir, pasan casi dos años, año y medio, y no hay ningún cambio y, sin embargo, salía a la luz una propuesta del SACIL para usar el inmueble como centro de salud. Entonces, los vecinos empiezan a reclamar el incumplimiento de la promesa inicial de este centro de día y así llegamos hasta noviembre del 2003, cuando se empiezan a hacer las primeras protestas frente al centro escolar reclamando que realmente se lleve a cabo la propuesta inicial. Bueno, en junio del 2004 se rechaza el proyecto del centro de salud del SACIL porque no vendría a satisfacer las necesidades del barrio, sino más bien las de toda la ciudad, pero no satisfaría directamente lo que el barrio demandaba. Sí, porque el SACIL que estaba propuesto no daba calidad a ser utilizado por los propios habitantes de la reunión, sino que estaba planteado para las zonas corintantes. Entonces, de ahí, un poco, la propuesta vecinal que reclama el edificio como identidad del barrio y, por lo tanto, que sigue siendo para las personas de la reunión. Siguen las diferentes propuestas por parte del alentamiento. En marzo del 2005, el consistorio ofrece el suelo para que ahí se albergue una superficie comercial y los vecinos rechazan esta propuesta porque supondría, entre otras cosas, perder el carácter rotacional del suelo, es decir, que el suelo dejara ser de carácter público. Durante todo este año se suceden las propuestas, las protestas, perdón, delante del edificio, pidiendo volver al proyecto inicial y que de una vez se lleve a cabo, es decir, el aparcamiento subterráneo y el centro de día, sin que, como la vista esta, se consiga nada. Y entre el 2005 y el 2008, por un lado, se va deteriorando el edificio y se suceden diferentes incendios, hay uno en el 2006, etcétera, etcétera. Y por otro lado, paralelamente a este deterioro, los vecinos siguen reclamando que se haga otro edificio y que no continúe deteriorándose, llenándose de basura, como está bien. Ante la pasividad más absoluta, que sigue igual en junio del 2008, se reclama finalmente que se derive el edificio y que se haga un parking en la parte inferior y una zona de juegos en la parte superior, que es una espacería afrano con volubios, etcétera. En 2009 se replantea de nuevo que el SACIR retoma el edificio y de nuevo y por la misma razón los vecinos lo rechazan. Y en abril del 2010, la Asociación de Vecinas de Rotilla convoca la última protesta y manifestación delante de las puertas del edificio reivindicando que se le dé un uso. Y sí, me gustaría hacer un inciso porque en esta diapositiva que llamamos un poco la historia, porque no deja de ser la cronología un poco del abandono del edificio. Si os fijáis, quizá sí que podíamos haber empezado directamente por el año 1999 y haber puesto fin en la actividad directiva. Pero queríamos destacar ese periodo de dos años, de 2017-1999, porque es cuando, digamos, se empiezan los problemas administrativos. Nosotros hicimos una labor de investigación para desarrollar posteriormente el proyecto que luego ha pasado en su documento de la semana pasada. Y, bueno, uno de los muchos padres que nos encontramos, los padres oficiales, que están en el registro, que se pueden consultar, fueron unas cartas que, bueno, cartas, documentos que se escribían en el ayuntamiento, en la Junta Montestable y así. Me explico. O sea, tenemos inicialmente un colegio público de educación primaria que pertenece al ayuntamiento. Entonces, cuando la actividad del colegio cesa, este edificio pasa a ser independencia del Instituto Santa Teresa. Entonces, como instituto público depende de la Junta. Pero, claro, se crea una situación ambigua porque tenemos propiedad del ayuntamiento, que sigue siendo el ayuntamiento, como actualmente sigue siendo el ayuntamiento, y, digamos que la gestión, no sé muy bien qué, lo lleva la Junta. Esto, además, se va grabado porque el edificio no cumple una serie de condiciones arquitectónicas, código técnico y demás, una serie de distorsión. La más grave es la del acondicionamiento antiincendios, o sea, la normativa que exige una serie de extintores por planta, una serie de metros muy concretos para los recorridos de la construcción y demás. Y este edificio no lo cumple. Entonces, esta labor, que es meramente de mantenimiento y que apenas habría conllevado con mayores gastos, se convierte en una pelota que va pasando de tejado en tejado y que eso, pues, es lo que está reflejado en esos papeles que nosotros encontramos en el registro. Y que, vamos, lo quería reflejar un poquito también porque quizá, no lo sé, pero también es un poco un motivo de jadez ya sumado a luego del estado de jadez de la actuación que se encuentra en el edificio y todo. Entonces, es un punto más. Y, evidentemente, la última correspondencia entre las administraciones se corresponde al año 1999. Evidentemente, el problema no se subsana. Y los dos años que estuvo construyendo como instituto este edificio, además, los chavales, pues, se estuvieron utilizando un mobiliario escolar propio de colegio, de escuela, de primaria. O sea, estamos hablando de sillas pequeñas para chavales de instituto que lo que tiene una relación estatura. Y, en fin, entonces, es otra cosa. Y otro punto que me gustaría señalar respecto a esta impositiva es que nosotros hemos intentado reflejar objetivamente lo que ha ido pasando. Es decir, acerca no ha tenido nada que ver en las protestas vecinales que hacemos aquí en Residencia, sino que, más o menos, siempre ha llevado la voz cantante la Asociación de Vecinos de Rodilla. No entramos a valorar lo que piden, dejan de pedir, simplemente, pues, eso, para que, de tener aquí, simplemente, pues, es un anuario de lo que ha ido pasando año tras año desde que, finalmente, se dice esa la actividad. Y ya, eso era lo que quería acompañar. Vale, pues, hasta abril de 2010 está yo...